La Alcaldía de Managua autorizará por medio de carnet a carretoneros que botan desechos en basureros ilegales. 40 depósitos de concretos autorizados para que la población capitalina pueda depositar la basura en su lugar, está construyendo la Alcaldía de Managua. Estamos en esta oportunidad en la pista suburbana, a escasas cuadras del Memorial San Nino. Realmente la intención de esta visita es poder enseñar y mostrar la infraestructura que estamos construyendo en los 40 puntos previamente anunciados la semana pasada para poder depositar desechos. Realmente esta infraestructura, en esta semana vamos a tener 10 listos. En este momento se están construyendo 7 de manera simultánea que van a estar listos más o menos en los próximos 2 o 3 días y esta semana esperamos tener 10 listos. En un periodo de 40 días más o menos, probablemente un poquito menos, vamos a tener toda la infraestructura ya instalada en los 40 puntos. Creo que es importante señalar, hemos estado durante el fin de semana en una jornada intensa de visitas hasta casa por casa a la familia, donde hemos estado compartiendo algunas reflexiones sobre la campaña y donde además hemos estado explicando la funcionalidad de este tipo de recipientes. Son recipientes de concreto que tienen capacidad de 54 metros cúbicos de basura que vamos a estar atendiendo dos veces al día. Realmente la capacidad para muchísimo más, sin embargo la intención es que tengamos la basura el menos tiempo posible en la calle. Lógicamente esto tiene que ir acompañado de un esfuerzo de la comunidad por acercarse a esta zona. Así también a unos 800 carretoneros se les está tramitando su carnet avalado por la alcaldía para que estos puedan hacer su función de trabajo, de botar la basura, pero solo en botaderos autorizados que actualmente se están construyendo en la capital. Igualmente queremos presentar que ya el día de hoy cerca de 800 carretoneros que se dedican a la recolección de basura se están tomando la fotografía para recibir un carnet que lo autoriza como recolectores de basura y que además han firmado con nosotros un convenio para depositar la basura en determinados lugares. A cambio de esto la alcaldía de Managua va a estar apoyándole en algunas reparaciones de los carretones, atención a la salud animal de los medios que utilizan ellos precisamente para poder hacer este esfuerzo. Realmente realizan un esfuerzo extraordinario con el cual la sociedad nicaragüense y particularmente los managua tenemos que estar agradecidos. Sin embargo tenemos que hacer de manera ordenada. Así que cuando usted va a contratar a alguien, cerciórese que está autorizado por nosotros, que tiene un carnet al cual le damos seguimiento y de esta manera estaremos poniendo nuestro garito de arena igual en la lógica de seguir trabajando por esta importante campaña. Este proyecto de vivir sano, vivir bonito y vivir bien va por toda Nicaragua, pues autoridades de los 153 municipios se reunieron con el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM, para echar a andar estrategias de limpieza en cada una de estas comunidades. Estamos reunidos todos los alcaldes con el objetivo de puntualizar bien la campaña y otros temas importantes para el trabajo. Ustedes saben que estamos iniciando con una nueva estrategia donde es de responsabilidad compartida, donde es de una evolución y crecimiento de nosotros mismos y de todo el pueblo, donde todos estamos abocados a luchar contra el enemigo común que tenemos que es la pobreza. Hoy estamos aquí reunidos los equipos municipales, alcaldes, vicealcaldesas, secretarios o secretarias del Consejo Municipal con el objetivo de ir coordinando esta gran estrategia nacional que sobre todo va a dirigirse a tres municipios, a tres departamentos, de Granada, Masaya, León, como usted acaba de escuchar, y en este verán vivir limpio, vivir sano, vivir bonito, vivir seguro, vivir bien, que nos va a permitir que iniciemos una campaña de limpieza para que nuestros monumentos históricos, para que nuestras comunidades, nuestros ambientes urbanos y rurales se mantengan en armonía con la naturaleza. Nicaragua con la ayuda de todos dará un mejor rostro al mundo, pues se demostrará que tenemos un país limpio y en desarrollo. Julio Mercado Palma, Noticiero 6.